Los hogares colombianos cambiaron muchas de sus características por cuenta de la pandemia. Escuchen esto, lo que ha dicho el DANE. Se redujo el número de personas que viven en casa propia. Aumentó el de los colombianos entre 25 y 34 años que regresaron a la casa de sus padres y creció el número de computadores de acceso a Internet de los hogares. El DANE presentó el índice de calidad de vida de los hogares y encontró algunos cambios trascendentales que se han dado por los efectos de la pandemia del COVID en Colombia entre 2019 y 2020. Más familias vendieron su vivienda para balancear sus ingresos. Es que el 37.3% de los hogares en Colombia en el año 2020 estaban recibiendo en una vivienda propia totalmente pagada que significa una reducción de 4.2 puntos porcentuales estadísticamente significativa entre 2019 y 2020. Por las dificultades económicas también aumentó el grupo de personas jóvenes, menores de 35 años, que regresaron a vivir con sus padres. Para el año 2020, en el total nacional, el 31.2% de los habitantes entre 25 y 34 años residían con sus padres. De la misma manera, se encontró que el 10.4% de los hogares realizan algún tipo de actividad productiva en sus casas de habitación. La más frecuente actividad económica que sucede al interior de las viviendas es el comercio. Una de cada 10 viviendas que desarrollan actividad productiva, pues están asociadas con actividades agropecuarias en la zona rural. Como consecuencia del COVID-19, los hogares se atrasaron en el pago de los servicios públicos. Un número importante de los jefes de hogar perdió el trabajo y se colgaron en el pago de la vivienda. El 19.6% de los hogares nos reporta haber sacado el marrano de sus ahorros o donde se encuentran sus ahorros y haber gastado parte o totalidad de sus ahorros. 15.6% se endeudaron o ampliaron el plazo de algunas deudas, muchos de ellos beneficiarios de las medidas del gobierno nacional. 15% de los hogares nos reporta haber disminuido el gasto en alimentos como contrapeso al choque de ingresos que generó la pandemia. Un aspecto positivo que trajo esta situación es que más colombianos están ahora conectados a Internet. Si en 2019 registrábamos que el 51.9% de los hogares tenía acceso a Internet en el total nacional, ahora estamos viendo al 56.5%. Finalmente, el DAN encontró que el 59% de los estudiantes mayores de cinco años considera que en 2020 la calidad de la educación se deterioró por efectos de la pandemia y el 16% de las personas ocupadas realizó labores en modalidades de teletrabajo o trabajo en casa en los últimos 12 meses.